Me voy al amanecer Para que quieras tu amor si ya me contaron que eres ajena Lo que me causa sentimiento es que tú me hubieras engañado No te perdono tu falsía, ni que de mi te hayas burlado No te perdono tu falsía, ni que de mi te hayas burlado Te quieres justificar, diciéndome que eres mía Te quieres justificar, diciéndome que eres mía Pero será ya muy tarde porque me iré con el nuevo día Pero será ya muy tarde porque me iré con el nuevo día Lo que me causa sentimiento es que tú me hubieras engañado No te perdono tu falsía, ni que de mi te hayas burlado No te perdono tu falsía, ni que de mi te hayas burlado ¡Azúcar! Me voy al amanecer, aunque me muera de pena Me voy al amanecer, aunque me muera de pena Para que quiero tu amor, si ya me contaron que eres ajena Para que quiero tu amor, si ya me contaron que eres ajena Lo que me causa sentimiento es que tú me hubieras engañado No te perdono tu falsía, ni que de mi te hayas burlado No te perdono tu falsía, ni que de mi te hayas burlado Y nos vamos hasta Santa Isabel, Chihuahua Te quieres justificar, diciéndome que eres mía Te quieres justificar, diciéndome que eres mía Pero será ya muy tarde, porque me iré con el nuevo día Pero será ya muy tarde, porque me iré con el nuevo día Lo que me causa sentimiento es que tú me hubieras engañado No te perdono tu falsía, ni que de mi te hayas burlado No te perdono tu falsía, ni que de mi te hayas burlado